¿Qué es el operativo Puerta a Puerta? ¿Qué es el operativo Puerta a Puerta? ¿Qué es el operativo Puerta a Puerta a Puerta? El primer cuadrante lo hemos dividido en tres a la colonia, el primer cuadrante es centeno del trigo, yerba mate y caña de azúcar. Ese es el primer cuadrante y calculamos que vamos a estar trabajando una semana en este sector. Llevamos cuatro camionadas de basura con dos contenedores completos de residuos voluminosos. Creemos que va a ser exitoso. Los domicilios están retirados, cada 300 metros, 400 metros tenemos un domicilio, pero la cantidad de residuos es mucha la que hay. Es la primera vez que le vamos a hacer este tipo de servicios desde la Municipalidad de Neuquén. Recordemos que es gratuito. Algunos vecinos nos preguntaban cuánto le iba a salir este servicio. Es gratuito, vecino, no le vamos a cobrar nada. Lo único que le pedimos es que saque el residuo a la vereda y la Municipalidad de Neuquén se lo termina llevando. Son tres cuadrantes en Colonia Rural Nueva Esperanza. Calculamos dedicarle una semana por cuadrante. 15 días es el plazo que nos pusimos para terminarlo. Si vemos que hay más residuos y nos tenemos que quedar más días, no hay ningún problema porque estamos terminando el año y pensamos terminar la agenda del operativo Puerta a Puerta en este barrio. Si tenemos que quedarnos más días, nos vamos a quedar.